Con la presencia de todos ustedes en este panel tan distinguido, con la Directora General de Educación Primaria, Edith Morales, y el Consejero de Comunicación e Información para Mercosur y Chile de la Oficina de UNESCO en Montevideo, Gunter Siranec, le voy a dar en primer lugar la palabra a Edith para que nos dé la bienvenida, para luego va a decir unas palabras Gunter, y luego vamos a hacer un resumen de algunos de los aspectos que cuenta este libro que estamos presentando en el día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Me corresponde, en nombre del Consejo de Educación Primaria, darle la bienvenida a aquellos que tuvieron una participación directa en la elaboración de este libro. Esto es el producto, el resultado, de un aporte más a este gran proyecto que es el Plan Seibal. Y en esta oportunidad es la UNESCO quien se adhiere para hacer posible la elaboración de este libro, que es un registro de estos primeros pasos que se iniciaron en el año 2007. Y a veces, y quizás siempre, sea importante hacer un registro para que la memoria y la historia vayan transcurriendo, acompañándose ambas mutuamente. No es referido solo a conocimiento informático. Todos sabemos que la información, que la puerta que se abre a la información no discrimina la información valiosa de la que no lo es. Y es ahí cuando la educación tiene que, con potencia, intervenir. Y educación y ética se asocian con mucha fortaleza para definir esos criterios y para formar en base a esos criterios. Gracias. Especialmente quiero agradecer la participación de autoridades de educación, señora Edith Moraes. Sí, nos llegamos ahora a un otro evento conjunto. Pero yo quiero también agradecer la participación de colegas del sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Sí, especialmente las agencias que contribuyeron para este asunto de hoy, la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Mundial de Salud. Para UNESCO, un objetivo global es construir sociedades de conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación. Fela su mandato de promover la libre circulación de las ideas, la palabra y la imagen y de mantener, aumentar y difundir el saber, la UNESCO consolidará y pondrá en práctica su concepto de sociedades de conocimiento que son integradoras, pluralistas, equitativas, abiertas y participativas. De primaria, de ANEP en general, de los institutos de formación docente, de los institutos SERP, también de UNESCO, de la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Panamericana de la Salud. A través de todos estos organismos es que vamos a unir fuerzas para distribuir este libro y para hacer llegar el mensaje que tiene este libro a la mayor cantidad de gente posible. Este trabajo tuvo una metodología que se basó en acercarse a la gente para escuchar qué es lo que proponía, qué se les ocurría a los padres que podía ser interesante del uso de las computadoras y también en localidades donde ya hace un tiempo que comenzó la experiencia del Plan Ceibal, saber más acerca de cómo ha sido su experiencia y para qué las han utilizado. Voy a presentar ahora un video que resume parte de estos talleres que realizamos. Gracias por ver el video. La cultura de acercarse a una máquina a que le pierda el miedo y se acerque y que por lo menos lo empiece a ojear y empiece a ver algunos mensajes. De repente, para ver las caricaturas, la primera vez, otra vez pueden ver partes de los encastres que aparecen en muchas de sus páginas. Muchas gracias. Gracias.